Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo un primeras impresiones o probando un producto por primera vez. He decidido abrir esta sección en la cual yo pruebo productos nuevos por primera vez aquí en cámara o les doy reviews de productos que he probado. No sé ustedes, pero yo en lo personal todo lo busco en YouTube. Si quiero saber acerca de un producto, lo busco en YouTube. Si quiero saber acerca de alguna experiencia de cómo funciona tal cosa, busco en YouTube también. Entonces por esa razón he decidido abrir esta sección. Cuando he ido a la tienda a veces a buscar productos para el cabello, yo siempre ando como tratando de buscar cosas nuevas, ver otros productos además de los que ya sé que me funcionan. Pero también he tenido malas experiencias comprando productos que definitivamente son muy malos para mi cabello. Entonces a veces como que digo, como que no ando ganas de probar un producto, mejor me compro lo que ya sé que me funciona y a veces uno como que no sale de ahí. Entonces por eso estos videos, para que ustedes puedan tener como una idea de si deciden probar ese producto o no deciden probar ese producto. Pues les digo, quizás el producto a mí me funcione bien, quizás a otros no les funcione bien o quizás a mí no me guste el producto, pero a otra persona le puede funcionar bien por el tipo de cabello o dependiendo de lo que esa persona le gusta. Como siempre, antes de continuar con este video, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, que le des me gusta a este video y que me dejes tus sugerencias de videos que tú quieras ver en este canal. Ahora sí, comencemos con el video. Los productos que voy a estar utilizando para este video son este producto que lo vamos a estar probando hoy y este acondicionador que es uno de mis favoritos. Les voy a estar dejando los links de estos dos productos en la descripción de este video para que si quieren verlo con más detalle el nombre y ver en qué tiendas lo pueden conseguir también. Entonces lo primero que voy a estar haciendo es aplicándome un poquito de este acondicionador para desenredarme el cabello. Lo voy a remojar de igual manera un poco. Ok, ya remojé el cabello. Cuando voy a estilizar mi cabello, a mí me gusta mojarlo lo suficiente para que agarre bien el producto y al momento de secarse, que se vea bien bonito. Miren, este producto se me hace familiar. Me parece que ya lo he utilizado, pero sí, lo utilicé fue hace muchos años. Honestamente, no me acuerdo. Que el producto dice que esculpe los rizos. Dice que es una crema gel, gel crema, para que los rizos se queden súper sueltos, manejables, muy bonitos. Dice que es con manteca de carité. Tiene aquí una escala del 1 al 5 que está en el 3, que significa que este es lo que te dura el cabello así una vez con el producto. Dice que deja los rizos definidos y manejables. Voy a estar utilizando una buena cantidad y hoy me voy a estar haciendo nomás el cabello con los dedos. Hoy no lo voy a estar haciendo con el cepillo. Es como bien ligera la textura del producto. Y al momento de aplicarlo en el cabello se siente muy bien este producto. Luego agarro otro poco y me tiro el cabello para adelante y lo separo con mis dedos y ya luego procedo a secar el cabello. Y listo. Me gusta aplicar bastante en las puntas al final porque las puntas usualmente siempre están un poquito dañadas y como que tienen que hacer más resecas. Entonces para que el de arriba no quede súper hidratado y las puntas queden así, pongo bastante producto en las puntas. Ok, y ahora sí nos vemos una vez tenga el cabello seco. Ok, entonces este es el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden ver me quedó bastante, bastante volumen. Como pueden ver no queda mucho frizz. Como es un gel obviamente el cabello te queda como tipo que estuviese mojado cuando no lo está. Déjenme lo toco un poco a ver si... Porque ahí no lo había tocado nada, nomás me lo sequé y no... Así lo dejé nomás. Le subí más a la luz para que ustedes puedan apreciar mejor cómo se ve el cabello. Ok, díganme ustedes qué les pareció este producto. A mí en lo personal me gustó. Está suelto. No dice frizz, pero muy, muy, muy poco frizz. Casi, casi nada. El rizo está definido. Está bouncy. Está manejable. O sea que el producto cumple con lo que promete. Como les digo, cumple realmente lo que promete. Así que yo le doy un 10 de 10. Obviamente mi look favorito es solo con acondicionador porque el rizo se ve más... Más natural, siento yo. Entonces bueno, con esto concluyo este video. Espero les haya sido útil, les haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video no olviden darle me gusta. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y dejarme sus sugerencias de videos que ustedes quieran ver en este canal. Bye y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!